Mi fresco, si me dan un francés, voy a pilarme los dientes, eso le va a pasar por hacerse la caliente, que brille, las piezas, con el asunto, en la verdad. Su pala, su pata, lo mie, ya lo cortó, y se quemó tan le lavada con calor, y el perro que le dieron nunca le importó, le encontró por un oído y por otro salió. No creen los ríos, ella con su risita, dice que la refresquen en la grandecita, la madre le dice que vamos a dar su tono, igual que la caperucita. Para todas las caperucitas, para todas estas niñas bonitas, cuidar con la calle, con la fiestecita, que el lobo anda suelto y te grita. Si me dan un francés, voy a pilarme los dientes, eso le va a pasar por hacerse la caliente, que el lobo anda suelto, si me dan un francés, voy a pilarme los dientes, eso le va a pasar por hacerse la caliente. Yo me la voy a comer, no lo vayas a dudar, y es que aquí no hay monte, no lo vayas a dudar, 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 Que te lo como Ella dice que botella va a perder Es un poste Que se la van a llevar No, no, no Que se la lleven a salir de noche Que escuchen un Mercedes Para leerme, que irte para llegar Para decirte lo que quieres Que se la van a llevar Que se la lleven a salir de noche Y ella Andalo loco Y no besa Andalo loco diré Andalo loco diré Andalo loco Mi cabeza Andalo loco diré Andalo loco diré Andalo loco Mi cabeza Andalo loco Mi cabeza ¡Gracias!